¡Hola, hola, hola! Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que en este momento se conectan con nosotros a través de la 104.9 de la FM, a través de CapisimaMultimedial.cl y también a través de nuestro querido Facebook, ¿no?, que nos acompaña hace tantos años, a través de la fanpage de Capisima Multimedial, Capisima Multimedial, así tal cual lo encuentran. Y también yo después voy a replicar este programa en mis redes sociales, ahí donde me pueden encontrar con mi nombre, Alicia Valdés Mamani. Ahí me pueden encontrar, me pueden seguir, pueden hacer consultas con respecto al programa o también incluso sugerir nuevos invitados o nuevos temas. El día de hoy tenemos un invitado que yo sé que va a dar mucho que hablar y probablemente me van a llegar hartos mensajes, estoy segura, me van a llegar hartos mensajes por interno a través de Facebook. O bien también, ¿no es cierto?, pueden conectarse aquí también a la radio y pueden llamar, ¿no?, pueden llamarnos, ¿no?, o escribir al WhatsApp 569-9379-5305 para hacer sus consultas, para sus comentarios o lo que sea necesario que, ¿no es cierto?, que de tal manera de que ustedes se expresen. Porque el día de hoy tenemos precisamente un temazo, un temazo que tiene que ver con nuestra expresión, nuestra expresión social. Es muy interesante el día de hoy, puesto que las semanas pasadas aquí en La Mente es Maravillosa, hemos estado tocando varios temas que tienen que ver con el desarrollo personal. La semana pasada, sin ir más lejos, hablamos de el proceso de cambio personal, cómo hacer un cambio en nuestras vidas, cómo hacer un cambio para instalar nuevos hábitos de conducta, nuevos patrones de pensamiento que nos lleven a una mejor forma de ser o una mejor forma de interactuar con nuestra sociedad, con nuestra vida, con nosotros mismos. Crecimiento, al fin y al cabo, pero crecimiento personal. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio o posibilidades de cambio en nuestra sociedad, en la forma como entendemos la política o cómo entendemos nuestra vida política como seres humanos, como partes de esta sociedad, como ciudadanos. Es interesante este tema porque La Mente es Maravillosa propende a que cada uno de nosotros podamos visualizar o podamos incluso llevar más allá nuestra mente, nuestros pensamientos para poder transformarnos, para crecer. Y por qué no pensar en una posibilidad de crecimiento o una posibilidad de movimiento en la forma como entendemos la democracia. Es interesante, ¿no? Es interesante. Da que hablar, da que pensar. Sí, porque estamos acostumbrados a ver y a vivir en este sistema democrático que tenemos y que, como yo siempre digo, todo es perfectible hasta el infinito. ¿Por qué no pensar en que podemos perfeccionar estos que estamos viviendo para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor calidad de las instituciones que nos rigen o para tener mejores administradores? ¿Sí? ¿Por qué no pensar en esos cambios? Bueno, esos son precisamente los temas que vamos a hablar el día de hoy con Jorge Zamora, que es activista, globalista y vocero de Democracia Directa Chile y también es youtuber. A él lo pueden escuchar y ver en su canal de YouTube. Ya nos va a hablar sobre su canal de YouTube y sobre los temas tan interesantes que tiene que hablar siempre. Pero, sobre todo, el día de hoy vamos a hablar de este método, este nuevo método de democracia que podríamos, eventualmente, quizás, quién sabe, ¿no? El día de mañana poder instalar en nuestra sociedad. ¿Estás por ahí, Jorge? ¿Qué? Ahí está. Hola, Jorge. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, y tuvo gusto saludarte. Igualmente, Jorge. Y encantada, encantada de verte. Creo que estás en el mismo set donde haces El Mundo al Revés. Sí, esos son sets virtuales que utilizo. Ah, mira, qué interesante. Pues ese es tu canal de YouTube, El Mundo al Revés. Exactamente. Sí, es un canal que se dedica principalmente a entregar temáticas de todo tipo, en realidad. No está cerrado a una sola temática, pero principalmente lo que hago allí son descodificaciones de películas. Exacto, exactamente. Así también yo te conocí, sí. Sí, exactamente. Bueno, y lo que nos convoca ahora es el tema de la democracia directa, que es algo que vengo empujando con un grupo de amigos desde hace casi cuatro años ya, y que es bastante difícil de promover debido a que la gente en general está tan convencida de que este sistema de rayitas en voto, división izquierda-derecha, partidos para allá, partidos para acá, la gente está convencida de que eso es democracia. Entonces, es difícil sacarles en el fondo el lavado de cerebro que han hecho a la gente haciéndoles creer que estamos en democracia, cuando estamos en una feroz partidocracia que nos roba el poder soberano, que nos saquea el cobre, el mar, el agua, el litio, las pensiones, saquea bosques, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la gente sigue insistiendo en hacer rayitas en voto, pero es por ignorancia en el fondo, es porque les han convencido de una manera brutal de que estamos viviendo en democracia, viviendo en todo lo costado en el fondo. Bueno, precisamente por eso a mí me pareció tan importante y tan interesante, y agradezco nuevamente tu presencia en el programa hoy, porque en el programa, que en este momento nos acoge, la mente es maravillosa, donde Capísima Multimedial nos da este espacio, queremos hacer eso, siempre queremos llevar el entendimiento, el conocimiento, o lo que habitualmente tenemos como normal, queremos llevarlo más allá. Y claro, bien dices tú, estamos habituados, nuestro cerebro está encajonado en este sistema de democracia que, claro, que lo llamamos así porque nacimos a la vida, a la vida democrática, nacimos cuando tenemos 18 años y ya podemos ir a votar. Lo tenemos entendido así, y quizás por cuántos años, la verdad. Entonces, para mí es muy interesante que tú pudieses explicar, ¿no? ¿Qué es esto de la democracia directa? Yo sé que, estuve averiguando por ahí, entiendo que en Suiza ya ellos utilizan el mismo sistema que tú promueves. Ya mira, vamos primero a la génesis de lo que no es democracia. Vamos a remontarnos a la época de la Revolución Francesa. Cuando el pueblo tenía hambre, el pueblo la estaba pasando muy mal, pero ellos tenían súper claro de que el problema estaba arriba. No era un problema horizontal entre la misma gente. No era de lado a lado, izquierda a derecha. El problema era arriba abajo. Y de momento que comienza esta revolución, aparece un mazón llamado Maximilien Robespierre, de parte de la élite, principalmente nobleza y clero, y crea la primera asamblea nacional. Y ahí se instala el germen de la división izquierda-derecha entre el propio pueblo, es decir, entre los abusados. Se hace, se inserta la semilla de la división. Y eso se fue desarrollando con el tiempo, hasta terminar en lo que hoy día creemos es democracia, pero la verdad es que es una partidocracia, que opera, se podría decir, bajo un sistema de neolengua orwelliana, un sistema donde nos invierten los conceptos para que en realidad no entendamos realmente de qué estamos hablando. Entonces nos han hecho creer que esta partidocracia brutal, feroz, anti-humana inclusive, es democracia y desde ahí que la estamos defendiendo. Mientras los derribados hacen su negocio sin ningún problema. ¿Cómo era tu pregunta original? Que yo había investigado algo para ver un poco de otras experiencias y por ahí llegué a cierta información que en Suiza también tienen instalado este sistema. No sé si corresponde al mismo que tú nos estás comentando, de democracia directa. No, no, lo que hay en Suiza es una mixtura, es un 80%, 90% de democracia representativa y una pequeña porción de democracia directa, pero cerrada en torno a ciertas condiciones que el pueblo tiene, por ejemplo, de hacer plebiscitos, de vetar ciertas leyes hechas por los representantes en este caso, pero no es que gobierne el pueblo en Suiza, siguen siendo igual los representantes. Por lo tanto, Suiza no es en estricto rigor una democracia directa, sino que una democracia mixta. Entiendo, entiendo. ¿Hay algún país en el mundo que pudiésemos mirar para más o menos tener una idea de qué es la democracia directa? Mira, esto es interesante porque recuerdo que una vez en un programa en vivo, porque obviamente que esto tiene resistencia, esto no es fácil de asimilar, una persona irónicamente me hizo una pregunta diciendo, bueno, ¿y en qué país funciona la democracia directa? Entonces yo le hice una contrapregunta y le pregunté, ¿en qué país funciona la democracia donde hay partidos políticos? Ya entiendo, entiendo, entiendo. ¿Te das cuenta? Bueno. Sí, claro, o sea, ¿por qué hago la mención? Porque lo que tú dices es muy cierto, insisto, la semana pasada nomás estábamos hablando sobre el cambio, el cambio personal, donde es nuestro cerebro el que se resiste al cambio, está encajonado en una cierta forma, ¿no? Porque es fácil, es cómodo, es ahorrativo de energía. Nuestro cerebro tiende a hacer procedimientos constantes y tiende a todo, como digo, procedimentarlo, porque ahorra energía. El cerebro entonces le gusta lo conocido, a nuestro cerebro, al cerebro humano le gusta lo conocido. Por lo tanto, hablar de temas novedosos, distintos, diferentes, disruptivos, como lo que sería en este caso la democracia directa que tú nos comentas, por supuesto que genera cambios. Yo me pongo un poco en el lugar de esa persona que te hizo la consulta, ¿no? Porque al cerebro no le gusta el cambio, pero llega un momento, quizás como el que estamos viviendo hoy en nuestro Chile o en esta sociedad o en este mundo que estamos viviendo hoy, donde se pide cambio, donde es necesario hacer o salir del molde. Por eso yo te decía, ¿no? Hacer quizás un paralelo con algún otro país para que nuestro cerebro de alguna forma pueda entender un poquitito para dónde va o hacia dónde podría ir esto. Coméntanos un poco más. Sí, mira, hubo una instancia que se podría decir que empezó a iniciarse el 1 de septiembre de 1969 en Libia, en lo que fue el gobierno de Muammar Gaddafi. Sí. Gaddafi, siendo un caudillo, siendo un dictador en su momento, en Libia, derrocando al jeque que estaba gobernando ese país africano, muy pobre, por cierto. Pobre en el sentido de su pueblo, pero obviamente riquísimo desde el punto de vista del petróleo. Así es. Pero pobre en la instancia en que Gaddafi toma las riendas del poder. Pero Gaddafi, en una situación bastante extraña, bastante poco usual, en algún momento insta a su pueblo a gobernarse a su mismo e instala lo que se podría denominar el primer sistema de democracia directa, basada en un socialismo natural, no el socialismo falso que nosotros vemos constantemente en todas partes del mundo, que es parte del modelo extractivista, es parte del modelo supercapitalista que controla el mundo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace Gaddafi? Instala una serie de asambleas ciudadanas que son las que comienzan a gestionar los destinos del país. Y dentro de las decisiones del pueblo libio, por ejemplo, estaba algo muy interesante, que es que como se subentiende que el petróleo es libio, una vez al año se les entregaba a los libios parte de las ganancias de ese petróleo. Por lo tanto, se les entregaba no poco dinero a los ciudadanos libios, entendiéndose que el petróleo era de ellos mismos. Es más o menos lo que debiera pasar acá en Chile con los recursos mineros. Es decir, Chile es un país riquísimo, en donde viviéramos una vez al año los chilenos como legítimos dueños de nuestros recursos mineros estar recibiendo un cheque. Yo le comentaba el otro día en un programa que tuviste, que fue porque... La hora 25. Sebastián Benavente. El Sebastián, claro, yo le comentaba que yo había hecho el mismo ejercicio de sacar unas cuentas, unas simples cuentas aproximadas, y a una familia de cuatro personas una vez al año le debiera estar llegando un cheque por cerca de 22 millones de pesos, producto de las ganancias de los recursos mineros chilenos. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una gran cantidad de megamineras que se están literalmente robando el país en camiones, trenes y barcos. Estamos hablando de un robo aproximado de 100.000 millones de dólares anuales según datos de Cochilco y aportados por el ex senador Jorge Lavandero, que ha sido, ya tiene casi 100 años Lavandero, pero él ha sido un insignia defensor de nuestros recursos mineros y por algo lo metieron preso, por algo le hicieron ese montaje de pedofilia, le hicieron un montaje de pedofilia orquestado por la Barrigol, Luxich y Canal 13 por simplemente defender nuestros recursos mineros. Entonces, ahí podemos ver en el fondo la importancia que tiene para esta élite financiera Chile desde el punto de vista de los recursos mineros. Para que nos hagamos una idea de 100.000 millones de dólares que nos roban, el presupuesto de la nación chilena son 70.000 millones de dólares, es decir, nos roban un presupuesto y medio prácticamente al año en recursos mineros y esto no sale en televisión, esto no te lo van a decir jamás en televisión, en televisión te van a hablar del Paco Gate, del Milico Gate, del robo de las fundaciones, te van a hablar del robo hormiga, pero nunca de esto, que esto es brutal, es gigantesco. Yo sé que para la gente va a ser difícil dimensionar 100.000 millones de dólares, pero para que se hagan una idea es más o menos la misma cantidad de dinero que se evade en impuestos las grandes multinacionales en todo el mundo también anualmente a través de paraísos fiscales. Sin ir más lejos, por ejemplo, este evento llamado Pascualama, una mina de oro gigantesca en la cordillera chilena argentina, estamos hablando de que se llegó a crear un país virtual para perpetrar el robo con sede en Islas Vírgenes o Bermuda, no me acuerdo, son paraísos fiscales, para poder robarse el oro chileno. Y así operan en todas partes del mundo. Entonces, estamos hablando de robos gigantescos en donde están metidos presidentes, políticos, están metidos los congresos y aquí no se salva nadie porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, la constitución vigente actual tiene un apartado que es el artículo 19, numeral 24, en donde se rescata lo que fue la nacionalización del cobre en el año 1971, en donde se deja sumamente claro que el cobre pertenece a los chilenos y que la manera, la única manera de comercializarlo es bajo beneficio público. Y resulta que si tú te pones a analizar cómo se comercializan nuestros recursos mineros es bajo beneficio privado, en un porcentaje altísimo. Y para más remate, Codelco Chile hoy día está en manos de grandes gerentes que han sido parte de estas grandes empresas multinacionales a partir de las ladronas y por lo tanto están saboteando Codelco desde dentro. Es decir, están haciendo que la minera chilena Codelco en algún momento caiga en un default y ellos van a aparecer en televisión diciéndonos que la solución es privatizarlas. Y en ese momento van a asaltar las mismas megamineras que nos roban ahora tomando el porcentaje que les faltaba para terminar de robarse los recursos mineros chilenos. Y todo eso no te lo dicen en televisión lamentablemente. Y eso es parte de esta partidocracia ladrona que nos han impuesto y que lamentablemente la misma gente defiende yendo a las urnas palabra muy antigua palabra del libro antiguo significa depósito de las cenizas del cadáver eso debería llamarnos la atención es una urna ahí donde ponemos el papelito donde nos hacen creer en el fondo que elegimos algo nosotros tenemos derecho a votar pero no elegimos nada son los grandes dueños del país los que ponen los candidatos y si es el candidato de izquierda o el candidato de derecha no importa ellos lo controlan. me parece muy interesante todo lo que tú comentas porque claro finalmente todo lo que tú expones es como desde la perspectiva de vuestro movimiento es el resultado de tener la democracia o el estilo de democracia por decirle así que tenemos hoy instalado pero ¿qué pasaría si efectivamente hubiese o tuviésemos instalado democracia democracia directa ¿qué pasaría? o sea ¿cuál sería la alternativa que nos propone democracia directa? ¿no habrían partidos políticos entonces? ¿cómo funciona en el fondo? ¿cómo funcionaría? ya mira nosotros tenemos que entender de que existe un poder dentro de los pueblos que es el famoso poder constituyente originario que eso emana del propio pueblo eso no está en el poder constituido el poder constituido para que lo entendamos es el gobierno es el poder legislativo es el congreso que es el perdón el legislativo congreso el judicial las fuerzas armadas por eso es parte eso se llama poder constituido cuando el poder constituyente originario opera para levantar o refundar una nación un país se tiene que hacer a un lado el poder constituido y dejar en el fondo a la ciudadanía deliberando para poder decidir los destinos del país desde ese poder constituyente originario levantar una asamblea constituyente libre y soberana cosa que nunca ha ocurrido por ejemplo los procesos anteriores los dos procesos anteriores perdóname me hablas de asamblea constituyente y para uno no es imposible no pensar en los dos ejercicios que se hicieron hace un par de años atrás que lamentablemente no llegaron a nada pero eso no fue eso no fue asamblea constituyente libre y soberana eso partió de una ley que firmó Piñera es decir el poder constituido puso el marco la ley 21.200 puso el marco para hacer estas instancias por lo tanto eso no fue nunca una asamblea constituyente libre y soberana eso fue algo totalmente amarrado y controlado por los propios partidos políticos recuerda tú que nos dejaban participar o dejaban participar a los independientes entre comillas pero tenían que ir dentro de los pactos de los mismos partidos es decir eso fue una burla nunca hubo asamblea constituyente libre y soberana y lamentablemente uno hoy mira hacia atrás esos dos ejercicios y la verdad es que bueno si bien es cierto sirvió quizás para vender harta información por internet y por redes y por las televisoras lamentablemente no llegó a nada finalmente igual vimos que se ejerció cuantos meses y al final todo lo constituido todo lo trabajado tampoco llegó a ningún tipo de resultado o por lo menos los que fuimos a votar finalmente no vimos el resultado claro lo que pasa es que estos tipos no dan puntadas sin hilo y son muy muy astutos ellos lo que lograron algo lograron algo muy importante ellos lograron bajar la modificación constitucional desde el punto de vista del congreso a cuatro séptimos por lo tanto ellos pueden haber perdido sus dos trampas anteriores pero ahora pueden por secretaría modificar la constitución y es lo que van a hacer lo que están haciendo entonces por lo tanto ellos no perdieron realmente ellos de pasada en los dos procesos fraudulentos de falsa asamblea constituyente libre y soberana se echaron al bolsillo miles y miles de millones de pesos entonces los que perdimos fuimos nosotros como siempre ellos no perdieron absolutamente nada ellos siguen en control del poder recuerda tú que el estallido social era para que se fueran todos y resulta que no se fueron todos y siguen exactamente lo mismo robándose el país entonces por lo tanto eso tenemos que tenernos sumamente claro ahora te sigo explicando el tema de la democracia directa permíteme siendo las 11 con 27 minutos tengo que hacer un alto tenemos que ir donde nuestros avisadores y ahí volvemos y continuamos con este tema que está re interesante explicarte la democracia cómo operaría la democracia directa por favor eso definitivamente es lo que necesitamos y definitivamente tengo que comentarte que hay personas que ya están escribiendo en la publicación que está saliendo en este momento en vivo a través de Capísima Multimedial la fanpage de Facebook donde Gloria González nos dice maravilloso invitado para realmente despertar Guizmo Perea también nos dice gracias por compartir Jorge Zamora como siempre dispuesto y generoso un abrazo desde México mira, mira, mira luego también Nancy Sanz nos dice saludo Jorge un gusto oírlo sabes la verdad es que está está despertando bastante curiosidad el tema que estamos hablando hoy y espero que más que curiosidad también sea despertar como dice ahí por ahí Gloria González una mirada diferente tratar de sacar un poco nuestro cerebro de lo habitual para imbuirnos en lo nuevo bueno en este momento entonces procedemos a ir a unos consejos comerciales y volvemos en dos a tres minutos con Jorge donde seguimos hablando sobre este modelo de democracia directa cómo funciona y si es posible inclusive instalarlo en nuestro sistema habitual nos vemos en unos minutos más ok las once treinta minutos contáctese con los otros envíe sus audios fotos o videos al whatsapp más cincuenta y seis nueve nueve tres siete nueve cinco tres cero cinco más cincuenta y seis nueve nueve tres siete nueve cinco tres cero cinco capísima multimedial más cerca de usted año tras año en Sofria aportamos el quince por ciento de nuestros ingresos brutos a los once municipios de las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá dichos recursos se traducen en obras que contribuyen a una mejor calidad de vida de sus habitantes como por ejemplo el embellecimiento de plazas y mejoramiento de infraestructura emblemática de las comunas porque creemos que es importante mejorar nuestras regiones para el bienestar de todas y todos con Sofri sigamos juntos Capísima multimedial es de toda la región de Arica y Parinacota un cruce de mirada una sonrisa así son las canciones en Capísima 104.9 por algo es la radio que nos une y volvimos volvimos con la mente es maravillosa por Capísima multimedial como todos los días viernes desde las once hasta las once cincuenta aproximadamente de la mañana conversando sobre temas que te hagan despertar conversando sobre temas que te hagan autoconocerte mirarte hacia adentro hemos hablado en el pasado con psicólogos con ingenieros con profesionales del área del desarrollo personal del desarrollo espiritual hemos hablado hasta de tarot terapéutico todo lo que tenga que ver o haga que tu cerebro tu mente mire más allá vea nuevas alternativas eso es lo que hacemos en la mente es maravillosa y por supuesto agradeciendo la Capísima multimedial por este espacio y el día de hoy estamos hablando con nuestro invitado Jorge Zamora sobre democracia directa un mecanismo que quizás para muchos es desconocido por ahí quizás alguien ha escuchado algo de que esto estaría instalado en Suiza en todos los casos lo que buscamos es que quizás también así como buscamos crecimiento interior reconocer en nosotros habilidades y crecer quizás también por qué no crecer en el método cómo funciona nuestra sociedad cómo funciona nuestra política entonces para eso el día de hoy entonces nos acompaña Jorge Zamora hola Jorge ¿estás por ahí? volvimos volvimos Jorge oye Jorge como te digo acá en el chat que se abre en la transmisión que hacemos por Facebook puedo ver incluso que otra señora más se consultó Elena Valdés gracias Elena dice pero en esa democracia ¿cómo se elegirá un presidente como te decía para tratar de hacer un paralelo entre lo que tenemos hoy como democracia o entendemos como democracia y cómo funcionaría la democracia directa que es la que tú postulas muy buena la pregunta la anoté ahí porque no se me olvide mira nosotros tenemos como te estaba comentando lo que se llama el poder constituyente originario que está digamos en el tope de lo que viene a ser el poder soberano del pueblo luego viene lo que se denomina la asamblea constituyente libre y soberana que no puede estar involucrado el poder constituido es decir fuera los políticos los partidos las fuerzas armadas el poder judicial todo eso queda a un lado y es la ciudadanía la que se organiza y se delibera como quiere una nueva constitución política es decir la constitución política tiene que derivar de una asamblea constituyente libre y soberana eso es muy importante libre y soberana no puede meterse el poder constituido ¿ya? si esta ciudadanía decide una ciudadanía obviamente que ya tiene conciencia de que los partidos políticos son una estafa que es un sistema piramidal que en el fondo garantiza el poder y el saqueo a los dueños del sistema financiero internacional porque eso es lo que realmente es esta partidocracia es un brazo armado del sistema financiero internacional que controla a través de la emisión del dinero prácticamente el planeta entero y tiene brazos armados como el foro de Davos por ejemplo la City de Londres el propio Vaticano también está involucrado también está la Reserva Federal de Estados Unidos los bancos centrales de los países es decir hay toda una faramalla armada gigantesca para poder controlar al mundo desde la emisión del dinero dinero deuda dinero fiduciario dinero falso en el fondo porque no se emite dinero en base a absolutamente nada dinero no soberano además que es peor todavía y desde ahí ellos ejercen un control brutal sobre todas las naciones entonces esa partidocracia se podría decir que es el gran impedimento para que no opere una democracia directa básicamente aparte de que la gente como te decía al principio no la conoce entonces por lo tanto toda vez que esta ciudadanía consciente educada se da cuenta que ha sido engañada con este sistema de falsa democracia que se puede dilucidar súper simple desde el concepto etimológico de la palabra democracia demos pueblo partidocracia gobierno gobierno del pueblo eso no opera en la realidad lo que hay es una partidocracia el gobierno de los partidos políticos que sabemos que son títeres del sistema financiero internacional entonces finalmente la gente se reúne en esta asamblea constituyente libre y soberana y levanta una constitución en base a un sistema no representativo sino que un sistema donde el propio pueblo ejerce su poder soberano a través de un sistema de asamblea y de liberación ciudadana donde no hay representantes entonces aquí viene la pregunta que hicieron con respecto a cómo se eligen entonces nuestros representantes ese es voy a hacer una una analogía primero ¿cómo creen ustedes que elegiría por ejemplo una empresa de buses al conductor de un bus de pasajeros? que es una responsabilidad bastante grande es decir yo no puedo poner como dueño de la empresa de buses por ejemplo a un sujeto que no sepa manejar el bus y que haya sido elegido por votación por una campaña que hizo el tipo era muy simpático alegre que se yo se veía muy bien ante las cámaras sonreía bonito era hermoso y la gente lo eligió por esos atributos pero no porque si sabía manejar o no el bus entonces si nosotros aplicásemos las reglas de elecciones políticas por ejemplo a un empleado a contratar un empleado para poder manejar un bus ese bus terminaría chocando y probablemente el tipo se mate y mate a gran parte de los pasajeros y no a todos entonces aquí tiene que ser exactamente igual si nosotros vamos a tener un representante perdón un presidente un diputado un senado si es que se decide esa estructura porque lo veo muy difícil desde una democracia directa en todo caso si es que se decide una estructura desde ese punto de vista no se puede elegir el presidente de Chile porque es el más simpático porque es el que invirtió más millones de dólares en su campaña o es porque es el candidato de los medios no, no, no hay que tomar su currículum su experiencia evaluar y por una meritocracia llegar al cargo y ojo no sería el presidente de Chile él sería prácticamente el garante de la democracia directa simplemente su único rol sería firmar lo que el pueblo decide en la asamblea general y no lo que él decida ni un parlamento si, se me ocurría un poco con mi mirada y mi cerebro mi cerebro ingenieril yo soy ingeniero en administración de empresas soy magíster en dirección de empresas entonces tengo una mirada muy estructurada desde la administración y la contabilidad entonces se me ocurría que en este en este sistema que tú nos expones más que un presidente como nos decía una de las oyentes que nos escribió sería una especie de un administrador una especie tendríamos entonces instalados más bien o elegiríamos administradores el administrador financiero el administrador no sé social en vez de un presidente o un ministro ¿no? ¿sería algo así? Sí serían básicamente administradores que serían fácilmente eliminables bajo un mandato revocatorio es decir si lo están haciendo mal simplemente se van y punto es decir no es el sistema engorroso ni de fueros que tienen por ejemplo los diputados acá en Chile o los congresistas en donde lo estamos estamos viendo que están cometiendo delitos y resulta que no van a la vez también se me ocurre que nuevamente sin saber mucho del tema porque precisamente quería que tú expusieras el día de hoy este sistema se me ocurre que también en ese caso si eligiésemos administradores para administrar diferentes ámbitos de nuestra de nuestro sistema país entonces también esos administradores como dices tú se elegirían y se quitarían en la medida de que las asambleas lo votaran y me imagino que también así como tú hacías este paralelo con el conductor de bus que uno recluta un conductor que tenga las competencias para conducir bien un bus también sería entonces algo así como instalado ahí por un tiempo porque hoy en día lo que vemos es que en el caso de los presidentes son cada cuatro años en el caso de diferentes cargos políticos se cambian cada cierta cantidad de años en ese caso entonces uno podría pensar que un administrador que lo hace bien podría estar ahí diez años lo mismo que un empleado si el empleado es bueno para qué lo voy a quitar funcionaría un poco así sí sí perfectamente podría funcionar así ahora una cosa importante no hay elecciones lo que habría por ponerte un ejemplo un alcalde es un administrador en una ciudad hay 20 personas que quieren ser alcaldes ellas presentan sus credenciales sus títulos su experiencia y se va a un sistema de puntajes y el que tiene el mejor puntaje el mayor puntaje es el que finalmente guía nadie lo eligió ni un solo voto son simplemente los méritos de la persona y como no hay división izquierda-derecha no hay partidos políticos porque el sistema tiene que funcionar así solamente hay el espíritu de llevar adelante en este caso una buena administración en la ciudad y si esa persona lo hace bien por 20 años 20 años estará entiendo entiendo permíteme por favor Jorge que voy a seguir leyendo algunos mensajes que siguen llegando acá al chat de la transmisión que está saliendo en este momento por Facebook dice Edogaz García es lamentable que seres humanos como Jorge no tengan vitrina en televisión abierta o canales masivos por algo será siempre defendiendo y en búsqueda de la verdad tiene mucho conocimiento desde lo espiritual sanitario y a nivel global gracias por no detenerse a pesar de todo saludos hay un especial saludo para ti Jorge Nancy Sanz nos dice pero incorruptible me imagino que se está refiriendo al sistema que estamos exponiendo lo cual es casi imposible lo cual es casi imposible y dice ella sigue diciendo y si como autoridad no haces lo que tus superiores quieren o exigen liquidado como en varios países presidentes suicidados o con muertes extrañas es iluso creer que hubiese algo así pienso que todos están allí por algo bueno por ahí algunos de los comentarios de las personas que en este momento están escuchando o viendo esta transmisión en vivo a través de facebook y me hago cargo un poco de lo que dice Nancy Sanz dice ella pero incorruptible lo cual es casi imposible me imagino que ella se está refiriendo un poco a esto que tú expones a este sistema de democracia directa donde no es cierto iríamos a referéndums en general donde no habría ni derechas ni izquierdas pero ella dice pero incorruptible que es algo que para mí es imposible no pensar así somos seres humanos siempre lo decimos acá en el programa somos seres humanos imperfectos estamos en constante proceso de crecimiento somos seres humanos en devenir y está siempre esa posibilidad de la corrupción de ser corruptibles de caer quizás en el error esto que tú mencionas se escucha bien se escucha interesante ojalá pudiésemos instalarlo pronto pero siempre van a haber instancias donde quizás grupos de poder o personas con intereses particulares quieran cambiar o llevar agua a su molino como decía mi papá en términos de esta expresión de democracia directa en tal caso ¿cómo se podría prevenir que suceda? porque insisto somos seres humanos imperfectos nuestra sociedad cae a veces en imperfecciones por nuestro error el error humano sí mira interesante tu reflexión cuando tú analizas el sistema actual que le llaman democracia pero sabemos que no lo es el sistema representativo tú te vas por ejemplo a la estructura de un partido político que tiene 20.000 militantes por ejemplo y en la punta de la pirámide en la punta del partido político hay 5 sujetos que son la directiva ¿qué hacen los dueños del sistema financiero internacional? los que realmente gobiernan este nefasto sistema se van donde esas 5 personas con 2 maletines uno tiene mucho dinero poder y fama y el otro tiene una pistola con una bala para ponérsela en la cabeza así funciona entonces no es tanto que sea corruptible el ser humano el sistema que está impuesto es perfecto para poder ejercer el control total entonces por lo tanto pasan a controlar la cúpula del partido y los militantes se dan cuenta inmediatamente de lo que está ocurriendo por ejemplo la última iniciativa que en Chile el partido de la gente mucha buena iniciativa la gente contenta al fin un partido de la gente bueno y esa cúpula hoy día está secuestrada por exactamente los mismos que secuestran todos siempre entonces por lo tanto aquí tenemos que entender de que el sistema es el malo ahora en un sistema de democracia directa como no hay cabezas no pueden sobornar ni amenazar a nadie salvo que amenacen a la nación entera que fue lo que pasó en Libia cuando los dueños del sistema financiero internacional se dan cuenta que Gaddafi está en el fondo trabajando junto con su gente en la prosperidad del pueblo libio que llegó a ser el país con el mayor ingreso per cápita en toda África similar a cualquier país europeo inclusive y cuando Gaddafi va a la ONU y propone hacer el G100 es decir plantea bueno como los países industrializados del G7 y del G20 nos dejan a un lado armemos el G100 y creemos nuestra propia moneda dijo Gaddafi y eso fue lo que le puso en el fondo el blanco en el pecho para que finalmente lo terminaran asesinando con una campaña obviamente propagandística de dictador asesino brutal que hacían básicamente la OTAN y Estados Unidos iban a Libia bombardeaban escuelas hospitales que se yo civiles y por las grandes cadenas de televisión CBS Fox CNN United Press Reuters le decían al mundo que Gaddafi estaba matando a su gente cuando eran ellos mismos eso nuevamente me lleva a pensar entonces que nuestro mundo así como lo estamos viendo claro de alguna forma está moldeado moldea nuestro cerebro moldea nuestras decisiones moldea la forma como tenemos de ver la vida tú en tu fuero más interno llevando todo el tiempo que llevas en estos ámbitos en ámbitos de velar verdades no es cierto hacernos pensar desde otra perspectiva tú en tu fuero interno crees que alguna vez podamos instalar esto no sé acá en Chile o en otro país tú crees que alguna vez se puede instalar este sistema de democracia directa que suena atractivo suena para mí especialmente suena muy atractivo el hecho de tener quizás no un presidente sino un administrador del estado me suena muy atractivo ¿crees tú que alguna vez podamos instalar esto? mira una vez me han dicho hartas veces en realidad de que esto es una utopía de que es un imposible yo lo que planteo es que claro nos podemos demorar 100, 200 años en implementar un sistema de democracia directa pero si seguimos haciendo rayitas en voto la cadena al cuello va a ser eterna es decir tenemos que intentar salir en el fondo del engaño llamado democracia representativa porque si no vamos a seguir eternamente en esto ahora el concepto de utopía es bastante interesante porque eso fue acuñado por un libro que se escribió por ahí por el año 1500 de parte de un filósofo llamado Tomás Moro y cuando Tomás Moro crea el concepto de utopía no lo crea como un imposible lo crea como el mejor lugar posible a donde puedan vivir los ciudadanos el concepto contrario es la distopía que es el peor lugar posible curiosamente nosotros vivimos en constantes distopía y las distopías son difíciles de llevar adelante porque la distopía requiere división ciudadana partidos para allá partidos por acá pirámides de poder llamadas partidos políticos bancos gobiernos etcétera todo desde el punto de vista piramidal guerras crisis hambre armas portaviones balas tanques submarinos misiles nucleares es decir estamos hablando de una danza de cientos de miles de millones de dólares para llevarnos un caos que nos gobierna una distopía en cambio una utopía requiere armonía paz conciencia y en todo eso no involucra ni siquiera dinero entonces la utopía es bastante más fácil de implementar el problema es que nos han hecho creer bajo este sistema de neolengua que la utopía es algo imposible es decir nos han metido en la cabeza que la utopía es algo imposible cuando cuando originalmente se creó el concepto de parte de Tomás Moro era el mejor lugar a construir entiendo uy Jorge se nos hace súper corto el programa siempre me pasa con todas las personas que entrevistamos aquí en la mente es maravillosa que se nos hace corto y quisiéramos más información yo te agradezco ya siendo las 11.47 minutos de la mañana ya tengo que empezar a despedirte agradecerte estos minutos espero que sigamos en contacto porque yo sé que tienes mucha información sobre todo en tu canal de YouTube que sería muy interesante también poder conversarlo acá en el programa y te quiero despedir dándote estos minutos para que quizás puedas indicar a las personas que en este momento nos están viendo a través de Facebook o a través de la radio dónde te pueden ubicar dónde te pueden seguir dónde te pueden quizás consultar un poco más en extenso de lo que no alcanzamos a hacer hoy ya ahí he puesto las redes en pantalla con respecto a esa persona que decía que por qué yo no he estado en televisión abierta bueno yo he estado en televisión abierta pero de manera local aquí en mi región la verdad es que duré un tiempo nomás me echaron rápidamente porque la verdad es que hay cosas que no se pueden decir y esto funciona así esto es cierto es decir nadie que realmente esté informando va a llegar a los titulares de la prensa ni a convertirse en un tipo extremadamente famoso eso no pasa es decir las personas que nosotros vemos que aparecen en la revista Times que aparecen en televisión constantemente es gente que es del sistema lo sabrán o no pero son parte del sistema el sistema de extractivo yo por ejemplo no veo televisión y poca prensa escrita salvo lo que veo en redes sociales pero ayer miraba un titular de la cuarta por ejemplo en donde aparece una chica que no me ni siquiera me acuerdo su nombre pero me imagino que será alguien famoso en la televisión hablando importada de que está en otra parada de que ahora la vida es otra que empieza de nuevo y entre mí yo digo bueno y eso qué nos importa a nosotros qué nos aporta la vida privada de una mocosa que sale en la televisión entonces ahí tú ves cómo estos sujetos te van distrayendo pero aparece una persona que intenta decir ciertas verdades y la crucifican entonces esto funciona de esa manera de esa forma estamos bajo un sistema de control total y absoluto y cualquier persona que lleve la contra el sistema es eliminada o silenciada o culpabilizada por ejemplo como pasó con el ex senador Jorge Lavandero que por el simple hecho de defender nuestros recursos mineros le hicieron un montaje de pedofilia y se fue 5 años preso bueno pero bueno como siempre digo gracias a Capísima Multivideal que nos da este espacio y nos permite poder mover nuestra mente movilizar tratar de desencajonar nuestro cerebro es que te podemos entonces ubicar ahí en tus redes sobre todo el que yo más te sigo que es en YouTube el mundo al revés así se llama tu canal de YouTube y también lo pueden ubicar aquí mismo en el Facebook como Josaco Nexus Josaco Nexus pero creo que el mundo al revés es como la mejor plataforma donde podemos ver todos tus conocimientos donde podemos de alguna forma también a través de tus videos poder entender un poco cuál es el sentido o lo que tú nos quieres entregar te estoy infinitamente agradecida y solamente te puedo volver a comentar varios comentarios que han seguido acá publicando en la publicación que está saliendo en este momento en Facebook donde Jaime Tomás dice saludos a Jorge siempre por su gran coraje y lucidez y también Beatriz Biglioni Silveira dice saludos desde Uruguay Jorge bueno quizás estas últimas dos personas que nos escriben describen bastante bien el sentido de aquellos que te siguen y de aquellos que quizás queremos aprender queremos saber un poco más y de alguna forma movilizarnos quizás es importante a través de tu mensaje y de tantas otras personas con tantos mensajes desestabilizadores quizás que hacen que también nuestro cerebro funcione que la mente nos ayude a crecer así es que desde ya te agradezco por estos minutos vamos a seguir en contacto ojalá nos podamos reunir en próximas semanas para hablar de otros temas que vayan en este camino te mando un beso gigantesco un abrazo gigante y estamos en contacto estamos en contacto cuando quieras un abrazo muchas gracias y ahí estuvimos conversando con Jorge Zamora youtuber una persona que también está muy 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 ligada al movimiento de este sistema de este mecanismo de democracia directa que nos estuvo conversando sobre este mecanismo cómo funcionaría y lo que tenemos el día de hoy y que como siempre digo todo es perfectible hasta el infinito este sistema que tenemos hoy de alguna forma quizás ya vemos que está un poco desgastado que quizás lamentablemente ya no nos representa tanto como quisiéramos bueno entonces es importante ir abriendo la ventanita para ver nuevas posibilidades ¿no? todo es perfectible hasta el infinito entonces lo que tenemos hoy quizás puede cambiarse y puede cambiarse por algo mejor Dios quiera que así sea Dios quiera que los procesos dolorosos intensos movilizadores que estamos viviendo hoy promuevan un cambio tanto un cambio en nosotros como un cambio en nuestro sistema como es adentro es afuera ¿sí? eso hay que tenerlo bien bien presente bueno con estas últimas palabras me voy despidiendo siendo las 11 con 53 minutos de la mañana les mando un abrazo gigantesco esta fue esto fue La Mente es Maravillosa por Capísima Multimedial mi nombre es Alicia Valdés y me pueden seguir también en mis redes sociales sobre todo ahí en Facebook como Alicia Valdés Mamani me despido con un abrazo gigantesco y nos estamos viendo la próxima semana también el viernes a las 11 de la mañana para hablar de un nuevo tema que nos haga pensar aquí en La Mente es Maravillosa adiós Capísima Multimedial presentó La Mente es Maravillosa la Mente es Maravillosa la Mente es Maravillosa la Mente es Maravillosa la Mente es Maravillosa